El IBEX 35 baila el son de Cataluña. El selectivo español perdía un 1% en la pasada jornada antes de las palabras del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y tras el mensaje dubitativo del presidente, el IBEX 35 se revaloriza cerca de un 1,4% y también tras escuchar las palabras que ha realizado esta misma mañana el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, donde no ha realizado y donde no ha aplicado el artículo 155. Al frente del selectivo a media jornada nos encontramos con Siemens Gamesa que repunta un 3,6%. Los únicos dos valores que pierden a media jornada son Técnicas Reunidas y Día. La cadena de supermercados sufría un recorte de la valoración de JP Morgan y esta misma jornada está perdiendo un 3,6%.